El hombre que yo amo tiene al poder La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es un loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero lo confío El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero lo confío El hombre que yo amo camina en mi mente Y es mi único hijo y el de tanta gente Él hace una fiesta con mis pelos sueltos Ladrón de mis sueños pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero lo confío El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Y es mi único hijo y el de tanta gente El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero lo confío Yo lo quiero loco pero loco Yo lo quiero loco pero loco porque lo amo